las chavales aquí son socket y bienvenidos a nueve días estamos en otro vídeo más de forma de desarrollar y es que como podéis ver por fin los chicos de fortnite me han dado la mochila el pico y el ala delta de la king galaxy la mochila sin duda es una de las mejores o la mejor que he visto que hayan sacado los chicos de fortnite para el juego el ala delta os tengo decir que también me flipa un montón pero si es verdad que de noche se ve muchísimo por los neones esos plateados o azules que estáis viendo a continuación os voy a dejar una partida con esta skin y con estos accesorios espero que os guste recordar que seguramente cuando estáis viendo este vídeo estaré en directo viendo el evento del cubo así que activar la campanita los que ya estén suscritos al canal y los que no os invito a que os suscribáis así que chicos dicho esto os dejo con la partida espero que la disfrutéis un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós guapo el paraca tío y la mochila tío es la bomba el paracaído no lo he visto yo pero no hace ruido no? no apenas ah vale 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 no hace ruido perfecto hay algo morado en el techo no? no no hay nada bueno si son los globos son los globos esperamos que es un objeto que me va a sobrar pero vamos y este pico es muy grande demasiado grande tío hay más globos aquí tío te los llevo por lo menos han subido la probabilidad toma hoy tienes la bolsita de los globos llevo su fusil y escudo yo revorbe y escopeta vale que guapo el pico mira es verdad muy guapo es muy tocho tío es como muy grande por delante es muy bajo tío voy sin fusil eh te lo digo por si me dejas a lo gente van a entrar por delante si no han entrado ya ahí están granada en granada detrás mía va picado que no te de voy tirando eh se ha caído abajo eh eres tú se ha caído abajo eh se ha tirado muerto está muerto está muerto se ha caído en el suelo tío y lo he reventado con la con la con la con la con la ya ya yo le he pegado con la pan y al otro en verdad es que no cambia su fusil no sé por qué como con el humo no se veía que nos faltaba suelo se ha caído tonto necesito esto necesito un fusil tengo vendas eh aquí pero bueno me las voy a echar ahora me he hecho una toma esto es para ti y después aquí hay más vendas eh de todas maneras y la pan verde que me la llevo también vale más la balcaza sí me he hecho el escudo grande y me llevo la pistola me sobra un esto eh o sea abajo hay más vendas y te las puedes y te las quieres llevar tú que dejas los globos yo no los quiero dejar pobre me deja la escopeta te voy a decir voy sin escopeta por la vale y yo no te veo picar un nota delante mía un nota delante mía un oso vale tirado lo ha matado no todavía no le quedará pinto de vida ahora ahí está que no te he visto picar te has quedado delante de de el seto y se ha partido tiene algo interesante no es que estoy viendo donde está el colega voy a bajar eh tiene un caja azul acá hay caja eh vale me voy a llevar la pistola a tocha no sé donde estaría el colega de este acá hay un nota en el techo de 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 enfrente eh lo tengo aquí no viene detrás mía está muerto tío ya 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 pero lo ha puesto ahí abajo mini gen aquí Sergio para ti estoy viendo donde ha puesto las trampas vale ahí debajo de debajo de la escalera vale los mini gen o los 10 voy a dejar las vendas eh vale vale habrá que subir el techo habrá que subir el techo no yo no he cerrado no no yo no he dado el cuadrado se me ha cerrado en toda la cara tío eh voy a recargar y eso déjame anotar hay algo morado ahí enfrente en el techo partido no sé qué lo que será será el globo esto está un globo no eso tú se puede llevar más de 20 más de 20 no puedes han cogido una llama o algo tío esta gente porque llevo 600 de madera joder o han picado todo caserío o ni idea tío no porque no veo muchas árboles caídas hay cofres la pequeña eh botiquín ahí abajo eh por si te lo quieres echar me lo voy a echar pero voy a ver el primer cofre en la alta también hay eh minis aquí aquí arriba hay minis también ok y ahí arriba me has dicho que había botiquín también eh no abajo abajo en la cocina está aquí supona los globo los máximos que puede llevar son 6 6 a la vez y han hecho una cosa yo he escuchado algo yo he escuchado algo a que si no se el que pero he escuchado algo que ayer ayer pusieron en la actualización de que los bazocas y las granadas y demás sí pero pero la han quitado pero creo que la han quitado ¿sí? sí porque han metido un panche este mediodía creo y la han quitado pues menos mal tío eh vamos a por zona ¿no? vamos a por zona espérate voy a coger la moto tío vale si no cogemos la piedra ¿sabes? no te lo digo porque hay un aro y lo quiero saltar vale ¿dónde estaba el cuadro tío? aquí delante de mí tengo gente pero te voy a esperar te voy a esperar te voy a esperar ¿vale? está pegando escopetazo con algo me voy a asomar porque están aquí en no sé están aquí en no me da tiempo a saltar a la rutina creo no se están pegando pues dame 5 segundos no los veo no los tengo tengo un sniper aquí al lado un barret y una grieta ¿en serio tío? vale lo tengo sé dónde está pero no lo veo los tengo debajo curándose tío vale ya he saltado voy a partir te recojo en el coche y nos vamos eh que te coja la zona eh muerto ya está voy a entrar partiendo lo todo entra entra partiendo lo todo madre mía mira el barret que me voy a llevar eh vámonos hay grieta ¿eh? hay grieta pues trincala espérate esto era lo que yo quería coger ¿la cogemos? me hará me hará falta vendas tío bueno llevo guerra llevo guerra llevo guerra llevo guerra madre mía como me acabo de poner las botas en un momento de loco ¿has cogido sniper? llevo 5 si he cogido unos maites vale vale yo llevo barret legendarios madre mía si es que soy un farolillo ahora de noche soy un farolillo tío ves a gente y yo que soy un montón el paráquero se ve un viaje se ve un viaje es guapo pero se ve un viaje si vas a poner la gravisa si se la voy a poner ya y si tienes balos m4 tomate la galancería edita edita tengo tengo balas toma balas m4 ¿tienes balas de lanzagranada? te lo miro no vale creo que los globos va a ser una cosa que voy a tirar en breve yo también sube porque me ocupa un espacio y esto es para nada además que no es que suba a ver como te lo digo no es que suba súper rápido y te puedas mover ¿sabes? eres como eres una piñata en verdad pero que si me vengo a referir que si fuera como antes que no hubiera que no te podías lanzar en paraca para tirarte para tirarte pero como ahora te puedes abrir el paraca es una gilipolleta ¿te vas ahí alto? te vas ahí a buscar gente y yo es que subes muy muy lenta que si tío es que vas quieto tío es que te pueden pegar un tiro fácil ¿sabes? yo de aquí el siguiente movimiento era la montaña ¿sabes? mira la montaña que hay cofre ¿vale? vale ¿te mueres? ya cogerlo ya que he subido no porque he abierto el paraca vale yo me iría pues si quieres saltar vale estoy cogiendo los árboles de aquí ¿vale? y yo no me salen los marcadores tío voy yo con los globos también yo voy con los globos voy para allá ¿vale? no voy a la de enfrente ¿se podía andarlo para adelante? no pero es roto globos y ahora voy volando como tú has hecho aquí más minis ¿eh? en serio para eso es para lo único que vale para coger tú la partida necesito que vengas ¿eh? voy 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 porque hay grietas y te digo yo que esa gente vienen para acá del tirón ahí vienen ahí vienen ya estoy pobre tío uno uno deleteado ¿eh? delante aguanta aguanta ¿cuál? uno de los dos si estaban los dos vivos cabrón muerto muerto bien estoy aquí abajo señor mata a todo el mundo el nota me ha tirado el bazooka creyendo que me iba a hacer daño igual que antes pues me ha dejado 17 de vida ya ahí tienes minis para que te los echen lo suelo necesito vendas los globos se quedan en casa un mini solo un mini solo tío yo tengo yo tengo ahí hay más ahí hay más hay más aquí más no tengo vendas te lo comento aquí vendas vale tengo dos minis solo yo tengo ocho me los llevo yo llevo diez ahora si te sobran vendas me las paso no vale pues nada no me las paso no te las puedo pasar que sabía que iban a venir tío cuando he visto quítate quítate gracias gracias tío y lo tienes que poner ahí tío y lo tienes que poner ahí tío espérate que me voy de la montaña espérate que me voy de la montaña no te vas no te vas no te vas ya estás tranquilo eh toma toma una venda te puedes romper el hielo por favor ahora te voy a dejar ahí vale nos vamos estoy mirando a ver que llevo no no llevo el lanzagranada llévate tu almazocas porque como llevo hostias sin munición ¿tienes bala? eh tengo 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 alguna para darte te voy a dar tres dos creo que te he dado al final porque como llevo la escopeta se vuelve a cerrar aquí te lo digo vale recarga recarga lo todo ¿vale? estoy aquí ¿vale? me imagino que habrá gente en la montaña anda muerta me imagino así que ten cuidado con la gente que pueda venir ¿vale? hay que arreglar sonido de la gente cayendo ya se escucha mejor solamente tengo tengo una trampa ¿eh? solo yo tengo dos vale hay una construcción ahí en mitad del lago pero no ve a nadie quedan seis ¿eh? ¿y si le disparamos al cubo? yo tengo silenciado ¿eh? no sé si ahí el cubo ahora hace eso ¿eh? si si pega ¿eh? porque también pega electrocuciones ¿no? no lo sé no bueno paso caza hay cofre ahí abajo tío pero paso por 25 en la montaña del lago también en 330 parece que está el cofre ¿eh? en 356 en la montaña no está no veo yo en 15 hay que decir la salida de plisant también sí salida de plisant salida de pisos pisos está dentro todavía ahora mismo con la vida que tenemos tampoco podemos quedan 5 quedan 5 tampoco podemos jugárnosla mucho si nos movemos tiene que ser un sitio donde haya algo de curación nos vamos a enfrente a ver si nos sale algo de curación está en la está en la autocaravana aquí abajo ya ya las autocaravanas hay un cofre en la autocaravana te lo digo por si quieres ir voy a reventar la piedra para que me salgan bichos y recuperarme el venga vale 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 sí está bien y al mejor suelta en algo de jugo vale vale perfecto sí sí entonces ocúpate tú de eso yo te vigilo zona no veo a nadie tío es que van a estar en la casa seguro tío está viniendo la zona ya nada de curación nada tío de momento vale la siguiente zona es al lado de pisos en la montaña donde está la piedra vale un vale vea uno vea uno en el lago vale vea uno en el lago se están pegando vale vale si quieres vas a coger luego de tomártelo todo yo tengo el estudio entero muy difícil ¿dónde? ahí venga que tengo abajo el botequín para que te lo tiremos yo tengo el estudio entero vale vale no métete todo el botequín métete todo el botequín ¿sí? sí sí coge granadas que hay balas de granadas por ahí vale he visto gente en el lago pegándose vale ¿lo has visto? allí en frente a mí y ahí detrás a mí también vale perfecto ¿y las del otro lado las has cogido? sí no lo sé allí en 120 allí para adelante vale vale perfecto yo me moriría ya a la montaña vale quedan tres quedan tres muy bien además que voy a subir así como tú veas digo al que está recargando en el aire y no puede romper la piedra ¿qué piedra? la piedra que hay justo en la montaña esa ¿la de abajo nuestra? no la que está en 112 vale se siguen pegando allí un tocho tío ¿lo ves al tocho? sí muerta ¿y al tocho? vale le voy a ir dando pero al tocho es para morirse viene zona viene zona vale quedan cuatro tres perdón van a ir volando ahí salta uno ahí salta uno ¿a esta zona? sí ¿lo veis? va a saltar la montaña entonces deja el vivo sí, sí tenemos que saltar nosotros ahora vale estoy ha cogido el drop de delante mía vale yo estoy con el grazo que ha cargado 30 te defino de los motos que están viniendo hay un lote aquí vale he muerto me han matado los otros no he matado a uno y los otros no me han cogido por detrás esos son los que te quedan bien toscan yo estoy reculando para zona vale para que lo sepas yo estoy en zona ahora disfruto boom madre mía no te escuchas vamos nueve kills muertísimo boom 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 Boom, 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 boom I wanna go boom, boom